Y yo... Ay, mudo. Ay, mudo. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Mis labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real. No pareces natural, metal. Así que pién's a bailar. Que te ponga a freno cuando uéste pone a sudado. Ama el logo pa' sentir tu flow. Y diseñarte niña pa' llamar la atención. Que mantiene tensión, si pa' que persona persona persona. Y si no lo tengo en tu rojo, no te impresionar la inspiración. Te lo tengo bien de mente. Te lo tengo bien de mente. Te lo tengo bien de mente. Es lo oscurrido y sin la gente. Te lo tengo bien de mente. Te lo tengo bien mentir. Te lo tengo bien de mente. En lo oscurrir sin la gente. Te lo tengo bien mentir. Amarradito y elegante Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos, se lo brinita Que la María está picaita, ita, ita